Yo creo, de hecho hace, bueno, ya rato en la universidad hice una investigación sobre, o sea, tecnologías nuevas, pero más que nada, este, hardware. Y había algo muy interesante que todavía era proyecto, güey, que era una forma de poder transmitir mediante internet olores. Era un aparato. ¿Olores? Olores. Ah, es que te había entendido, dolores. No, olores. Cuando haya home office me voy a tener que bañar. Ah. No, 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 pero más que nada, imagínate un comercial que lo pudieras oler, güey. Imagínate qué, qué loco. Sí, las fragancias y todo ese. Ajá, imagínate que te pongan un comercial de, de, no sé, de algún perfume XYZ o de algún hamburguesa o lo que sea y que lo puedas oler. De tacos el rojo. De tacos el güero. O sea, está bien que todo le ponga rojo, pero esta le puso güero, güey. Tacos del Funes. Eh, está más perro. Pero, pero imagínate qué, qué loco fuera, güey. Por ejemplo, ya ahorita en China, güey. Siéntame con paguada. Ahí en China, güey, ya puedes tú. O sea, por ejemplo, estamos, imagínate, estamos poniéndolo aquí en el podcast, güey. Y visitamos, no sé, el micrófono, güey. Tú le puedes, tú ya en China, güey, le puedes picar literalmente a la pantalla del micrófono y le puedes comprar. Así. En cosa de ahí no puedes meterte un link y buscarlo y picarle. No, nomás le picas y pum, se agrega tu lista de compras y ya nomás le picas pagar. Tan, tan.